Tía Chofi Amanecí triste el día de tu muerte, Tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, Tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías que hacer y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriosábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada, Tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd, nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía Virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos, tu casta limpia, ya sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía Virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia, con una cruz pequeña sobre tu tierra, estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo.